¡Suscríbete al canal! 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 Mira cómo se ha ido acostumbrando a los daivenes que tuvo su vida, porque Palito no la volvió loca. ¿Qué me dice? Palito la llevó para acá, la llevó para allá. Primero canto, dejo de cantar. Vamos a mañana. Bárbaro, pero siempre estuve entretenida con mis hijos. Bastante. Lo pasé bárbaro. Bastante. Bárbaro, y créame que extraño, ¿eh? ¿Estraña? ¿En serio? Los chicos chiquitos, sí. ¿Le quedó una chiquita ahora? Ah, es extraño, 13 años. ¿Tres años? ¿Ya es modelo o algo esa chica? No, no, nada. ¿Nada? Se divierte de vez en cuando hace alguna cosa. Y Emanuel. Ah, divino. Los chicos le quedaron viviendo con usted nada más. Prácticamente una sola. Una sola. Ah, quedó conmigo. Hay uno que se escribió Evangelino. Ese es el más mamero de todos. Ay, varón. Tiene una novia que se me parece. Es verdad, igual. Por eso dice que se enamoró. ¿Qué me dice? Llega a casa y toma más. Y yo digo, uy, eres igual a mí a los 20 años. Tranquila. Tranquila. Sí. ¿Fue fácil la decisión de dejar todo? ¿Cuándo dejó? Que no fue de la noche a la mañana. Fue, era como que, él era de una manera y yo de otra, pero apuntábamos hacia el mismo lado, ¿no? Ah. Él necesitaba una mujer así y yo, nada, bárbaro. Era la mujer que él necesitaba. ¿Qué cosa? La vida de Ramón, ¿no? O sea, que no sacrifiqué demasiado. Él debe tener algo medio misterioso porque usted la engandiló, los hijos también están engandilados con él. ¿Con el padre? ¿No? No. Sobre todo las mujeres. Las mujeres. Todas las mujeres estamos, lo amamos. Todos lo amamos. Quiere ser tranquila. Julieta decía en una revista que usted sigue teniendo la misma pasión por palitas, ¿verdad? Sí. Que cuando él entra, a usted se le cambia la cara. Ah, es cierto. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ay, sí. Se le viene a la cara. No, es verdad. Evangelina. Es lo mejor que le puede pasar. Evangelina, estos años, ¿ya le han ofrecido volver a trabajar de actriz? Eh, no, ya prácticamente no. Pero en un momento... Hasta los 32, sí. Ajá. Sí. Pero, este... Ah, no, ah, el otro día, en una reunión de la unidad cultural, me dijeron si quería hacer algo con Beban. Teatro le... Otra vez con Beban. Ve que yo le digo, mire, no es por nada. Pero le dije que no porque tengo mucho que hacer. No, leído no agarre. Teatro leído no agarre. Leído, por favor, el curro ese. Ajá de algo en vivo. Parar, amigo, no es el... Sí, bueno, pero uno ha perdido tres y no es tan fácil. ¿Qué va a perder? No, déjame, hermano. Por favor, Dios mío. Evangelina, dígame una cosita. ¿Por qué me va a dejar pasar? Sí, yo la voy a dejar pasar. Esa mujer que usted busca, Silvina Walzer, ¿verdad? Sí, ¿cómo se llama? Beatriz. Silvina Walzer. Gutiérrez Walker, Beatriz. Beatriz Wilkowalzer. Yo no la conocí. ¿Tiene el nombre de whisky? La verdad, ¿no? ¿Tiene el nombre de whisky? La verdad, sí. Chiqueta roja. ¡Rola! ¡Rola! ¡Venga para acá inmediatamente! Me disculpa un segundito que me está llamando. Este es Cora. No, un momento. No, un momento. Me tengo que ponerse en seguidita. Dengo un segundito. Pero Cora, no, no, no. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa, querida? Ay, no se muere la casa de monedas. Acá se pone un mamá, que era seis horas. Era Cora, ¿no? Era... ¿Qué quería, querida? ¡Está mimoso! ¡Está mimoso! ¿Y si es la secretaria que tiene, ¿verdad? Sí, la mimoso está muy deprimida. No sé cómo se hace a mi hija, ¿verdad? Yo he oído viajes en avión de... No entiendo cómo pueden deprimir. ¿Y si es el avión? ¿Quién? Con el trabajo que da gobernar. Bueno, gobernar. La experiencia de mi marido en Tucumán era estresante, ¿no? Bueno, pero ahora usted vio que están en campaña, no hacen demasiado. Agarran el avión, van para acá, van para allá. Los gobernantes actuales... No es gobernar, gobernar ahora. No, sí, ¿cómo no? ¿Sí? El presidente sigue gobernando. Bueno, que ayude un poco en la campaña. No me mire así. No, yo digo que sale tanto. ¿Ayude en la campaña, presidente? Hasta ahora no lo he visto. No lo ha visto, vio la conferencia. ¿Ustedes no lo van a dejar que se les meta en la campaña ahora? Ay, eso parece que sí que es necesario. No, parece que se pusieron de acuerdo. No, se tienen que unir, el peronismo se tiene que unir. No, pero el otro día que le levantó los brazos a los dos. En el nido triunfaremos. Ahí se pusieron. Los que no se ponen de acuerdo en la canción es a la marcha peronista, así sacar, derrotando al capital o dejarlo. Vio que siempre lo cantan medio. Hay tres que dicen, derrotando al capital. Pero, ¿usted qué? Vida privada, yo sé que usted en política no se mete. Cuéntame, es que usted vive en esa torre que hay tanta gente importante. Hay muchos cotorreos, muchas cosas. Está Tineri. Está Tineri. Está Tineri. ¿Quién más está? Y no sé, ¿y usted? ¿Qué es lo más importante? Está el de la calle ATC. ¿Quién es? ¿Vos sabés que no es que Flora? ¿Qué quiere que te diga? Mauro Viales. Ah, también. Mauro Viales. Está la chica de los Facilaballe. También está la señora. Qué barro. Entra mucho la policía ahí, ¿no? No, a ver, la señora no nos va a contar qué mala fuente. Dicen que Tineri es grado, que Tineri baila a la noche. Escapada. Escapada. No hay ningún escándalo. No, porque él empezó a hacer meditación con un gurú. Sí. Ah, no sabía. Por eso está tan bien. ¿Viste que se puso como bueno? Parece otro Tineri ahora. Claro, porque está con el gurú. ¿Usted está metida en algo así de religiones, gurú, todo esto? No, no, no. No, 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 nada. Lo encuentro a veces, a Viale en una oportunidad y a Tineri también, haciendo gimnasia abajo. ¿No? ¿En serio? Abajo, en el lobby. ¿Y los dos tienen un lomo impresionante? La verdad, sobre todo Maurón y a Viale. Pero lo deben hacer por una cuestión de salud. No hacen pesas como mis chicos y eso. No, claro. No, los chicos tienen unos físicos. No, Emanuel no se puede creer. Es coqueta. Qué lindo chico. La verdad que sí. Para salir a la calle, sí. Uf, hasta que no esté perfecta. Bueno, lo que yo creo, ¿no? Me cuido, me cuido. ¿Y Julieta es igual? No. No, Julieta es el porqué. No, sí. Julieta es barro. Julieta es barro. Sí. Con esa cosa, ¿no? Se armolió con el palo. Se armolió con el palo. No, no, no. Bueno, sí, no le gustó. En aquel momento no le gustó. Ahora ya estamos curados. ¿Y ahora? No, pero qué bueno como criaron a los chicos con mucha libertad. No, eso sí. No, y de verdad, yo no me escandalicé. A mi marido no le gustó porque es bastante cerrado en algunas cosas. Pero los chicos lo han acostumbrado a aceptar prácticamente todo. Ay, yo no me canso de mirarla. Ay, qué amorosa. Gracias. Cuénteme de Manuel, la carrera de Manuel. Qué dominante. ¿Está contenta que me encantó? Ay, me encanta. A mí también. Me encanta, lo veo ya tan maduro, ¿no? Porque son muy chicos. Y claro, lo vemos crecer. Es chiquito todavía. Entonces era como difícil, ¿no? El tema del éxito grande, así de golpe, con la adolescencia. Que ya la adolescencia es problemática. Le costó. Fue bastante... Con Ana Paula como anda. Con Ana Paula tú tienes. No la conoce. La escucho nombrar por ahí. Es que lleva a todos lados para... Es que en casa no. Ella dejó todo. A la casa... Todo, pobre. A la casa relativa. A la casa no. A mi casa. A tu casa no la hacemos todavía. No, prácticamente no pregunto. No, está bien. Está bien. Si no me cuentan, no me dicen. Esta señora... ¿Qué se me dijo antes, discúlpeme? Gutiérrez Hualca. Gutiérrez Hualca. Me parece que yo no la vi. ¿Usted se arregla por acá adentro? ¿Ha entrado a la Casa de Gobierno? Yo, yo entro y pregunto. Tenga cuidado que ellos están así con las uñas. Sí. Pero a mí no me... Sí, yo... Pero usted es Dualde. Sí, no. Ahora soy Dualde. Usted es Dualde, Evangelina. Usted es Dualde. No, pero Dualde y Menem han estado juntos. Los he visto por televisión. No estuve en el asco, pero... Y me parece que se hace la ingenua ahora. Ahora se hace la ingenua. No, los Cuáldees están bien. No, está todo bien. Está bien y tienen que estar mejor, porque es la única manera de ganar. Es verdad. Uniendo o no. Es verdad, Evangelina. ¿Usted está bien de salud, está todo en orden? Bárbaro, sí. Está bien. Sí, sí. No se me ve. Se me ve de 15 años. ¿En serio? Agarre trabajo en televisión y se va a sacar de la cabeza toda la política. ¿En serio? Sí, hágalo. Usted tiene que tener un talk show, Eva. Pero yo se lo produzco. Decí que bueno, tienes de acá. No, por eso. La voy a dejar entrar, Evangelina. Ahí está. Buenas. Bueno, gracias. Hasta luego. Un gusto. Hasta luego. Chao. ¡Bravo! 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 Es una niñita. ¿Y ustedes qué buscan? ¡Se va para atrás! ¡Para atrás!